¡Suscríbete al canal! Tenemos el penúltimo programa en lo que tiene que ver con los contenidos netamente electorales. Ustedes saben de que nuestro programa en realidad se dedica a temas culturales, científicos, sociales, pero bueno, estamos en campaña electoral y hemos hecho una serie de programas con los actores más relevantes de nuestro departamento en todo lo que tiene que ver con la vida política. De cara al 26, a ese domingo en donde los uruguayos vamos a tomar, por lo menos en primera instancia, una decisión muy importante, este es el penúltimo programa con el cual tenemos actores políticos del departamento. En el día de hoy vamos a tener al candidato a vicepresidente de la fórmula del Partido Colorado, también intendente de Salto Germán Coutinho, en uso de licencia. Y en la parte final, una de las candidatas que tiene el Frente Amplio Diputada, la señora Manuela Muti, del MPP. Así que hoy vamos a hablar nuevamente de política, de campaña, de lo que pasa en el país, también de lo que pasa en Salto. Esto es el Factor Humano. Bienvenidos. Factor Humano Es tiempo de recibir al candidato a vicepresidente de la República, por el Partido Colorado, pero también intendente de Salto. Bienvenido Germán Coutinho, gracias por acompañarnos. Así es, gracias por la invitación, es un gusto estar en tu programa. Bueno, antes de entrar a temas puntuales, ahora que la última vez que nos habías acompañado recién habías sido proclamado. Ahora que ya tenés unos cuantos días de campaña nacional. ¿Qué diferencia hay entre hacer campaña solamente en un departamento como Salto y estar en campaña nacional de cara a unas elecciones que ya están ahí? Bueno, es una pregunta muy amplia, ¿no? Digo, primero, para un Salteño, después de tantos años, integrar una fórmula y recorrer el país y estar desde Santa Clara del Olimar, Isla Patrulla, Río Branco, recorrer el Uruguay y todo, desde Bella Unión hasta el Chuy, casi cinco veces y estar cerrando actos finales y estar generando todo eso como Salteño, como hombre del interior. Realmente ha sido un orgullo. También ha sido todo muy difícil, muy duro. Son muchos días también en Montevideo. Yo tengo 44 años de edad y 44 años en Salto. Mis amigos están en Salto, mi madre vive en Salto, mi familia está en Salto, mis hijos se quieren en Salto. Mi vida es parte de todo el departamento y Montevideo es otra realidad. Hay un único Uruguay, hay un único país, pero hay dos realidades bien distintas, la de Montevideo y la del interior. Por lo tanto, también muchas cosas con mucha dificultad, una elección difícil, una elección durísima, pero bueno, una experiencia única, el orgullo de después de muchos años estar en una fórmula. Y también, Ernesto, una de las cosas que va a pasar el domingo 26 es que el escenario político más importante también vuelva a ser el Senado de la República. Y yo al final pienso también que todo este esfuerzo termina en que yo con 44 años termino Senador de la República por segunda vez consecutiva. El único de Salto y que me parece que para plantear los temas del interior y para plantear todo ese tipo de cosas volvemos a ganar fuertemente. Porque si fuera tan sencillo, podría ser varios salteños de todos los partidos o podrían estar. Y allí ya no hay manera de que no esté absolutamente más nadie que yo. Por lo tanto, me parece que eso también lo tengo que valorar, lo tengo que reconocer y lo tengo que agradecer. Y ojalá lo pueda respaldar con el apoyo de miles de votos de salteños considerando eso. Así que me parece que fue una experiencia buena, fuerte, distinta y que me ha permitido en muchos casos poder conocer un escenario del Uruguay. E intentar ir a plantear a los lugares más difíciles temas del norte, del interior y de Salto. Si sería tan sencillo, tan fácil, hubiera pasado antes. No pasó. Así que no me sorprende que haya tenido que transitar por los caminos más duros. También es cierto de que estar en la campaña nacional te puso bajo la lupa de los grandes medios, en muchos sentidos. No solo como candidato a la vicepresidencia, también por tu gestión en el departamento. ¿En algún momento sentiste los embates o los seguís sintiendo? No, sí, fue durísimo. En varios momentos sentí. Las campañas en Salto siempre fueron difíciles, pero no de este escenario. Yo creo que realmente aquí hubo una complicidad fuerte del daño que se le hizo a Salto en algunas que otras ocasiones con algunos que otros candidatos de dirigentes, principalmente del Frente Amplio a nivel nacional, que vinieron solamente a agredirme. Y que en realidad después de 10 años de gobierno no vinieron a hablar de cómo podemos mejorar la salud en el interior, de cómo podemos ampliar la educación desde otras universidades o más autonomía a la nuestra, de intentar generarnos más seguridad, de darnos más contención en los temas de seguridad, que es un tema importante, de trabajo, de poder ver que realmente en realidad hay un montón de cosas que están complicadas con respecto a lo que es las empresas públicas, un combustible que sale más de 40 pesos, llega la tarifa de luz y hay un montón de gente que allí se le va el 70 o 75% de su ingreso, un montón de temas que no pudieron y que no vinieron en campaña y venían senadores o legisladores y con diputados, candidatos. En Salto se dedicaron solo a hablar de Germán, de la intendencia, no de los asentamientos, no de la vivienda, no de un montón de cosas que había para hablar en esta elección nacional y que definitivamente fue una campaña fuertemente negativa contra Salto, lo cual sin ninguna duda, primero que me dolió y eso lo debe haber generado una satisfacción a lo que la pensaron y la planearon. Y segundo, también me dolió por Salto, porque Salto es lo que recorrí todo el país y que veo, este es el mejor departamento, Salto ha avanzado, Salto ha crecido, Salto ha sido realmente orgullo de muchos, que se tuviera que estar permanentemente hablando de cosas desde esas características para no hablar de lo que hay que hablar, me pareció doloroso. Y después más cuando varios de los que hablaron después fueron invitados a debatir y brillaron por su ausencia. Yo me gustaría que en el bloque que viene habláramos de temas más locales, pero quiero aprovechar tu condición de que estás en una campaña nacional y además que integrás una fórmula presidencial. ¿Cómo es la cuestión con los medios en Montevideo para alguien que va, yo tengo mi visión, hasta por mi profesión, del norte del Río Negro? Es dificilísimo, los riesgos se asumieron, si no nos hubieran pasado 100 años, acá se asumió riesgo cuando del candidato a presidente, el candidato a vicepresidente vivimos a 600 kilómetros, y cuando yo soy un hombre de Salto y del norte, por lo general siempre las fórmulas y todo se integra desde Montevideo y desde quienes capaz no nacieron en Montevideo, pero ya viven en Montevideo y son parte de Montevideo. Es difícil, es difícil entrar en Montevideo. Yo creo que todo fue muy duro desde ese país que te digo, hay una realidad, hay un único Uruguay, todos nos ponemos la celeste, compartimos nuestros sueños, pero hay dos realidades distintas, Montevideo es Montevideo en cada tema, y el interior es el interior en cada tema. Y yo represento al interior, y yo lucho por el interior, y yo trabajo por el interior, y yo voy y les marco. ¿Y eso te lo hacen sentir cuando tomas posición? Eso claro que sí, porque seguramente yo no debo ser el gran captador de voto del Montevideo. Está claro que yo voy a poder tener éxitos, si los salteños y la gente en varios lugares del interior, que me atendió así, que he ido a varios programas, que hoy Pedro Están, Montevideo y Calerones, y yo recorro los otros 17 departamentos, me da el espacio para poder hablar del por qué yo digo cada una de todas estas cosas, con números, con claridad, con contundencia, con ese tipo de escenarios. Por lo tanto, está claro que la voz y el respaldo político y el peso político que yo tenga para defender todas estas cosas va a significar a través del voto del 26 de octubre. Y si no, bueno, seguirán viendo, che, este tema es entre la gente de Montevideo, después vamos al interior, los convencemos, aparecemos solo en campaña y da resultado. No, yo tengo fe que la gente valore quienes estuvimos, quienes estamos y quienes después que pase todo esto vamos a seguir estando. Yo tengo mucha fe que la gente valore eso el 26 de octubre cuando vote en Salto y en el interior del país. Después de 10 años de gobierno, prácticamente 10 años de gobierno del Frente Amplio, ¿por qué la gente no debería seguir votando al Frente Amplio? Yo no lo iría mirando desde esa óptica del por qué no. Yo creo que todas las elecciones son distintas. Creo que en un montón de ocasiones, en su momento, tenía el por qué sí. ¿No? Yo siento que en realidad, por ejemplo, asalto el gobierno del Frente Amplio, y lo demuestro en la campaña de los candidatos a diputados que vienen todos contra Germán y en una agresión claramente contra Germán, que si tuvieran cosas para lucir o para mostrar por qué hicieron esta campaña contra Salto y contra Germán. Hubieran salido a hablar de la cantidad de logros, obras, inauguraciones y cantidad de cosas que se hicieron para Salto. ¿Por qué no lo hicieron? Lo vería desde allí. ¿Cuáles son las grandes obras? ¿Cuáles son las grandes soluciones? ¿Cuáles son las grandes promesas que no pudieron cumplir? El IMAE llegó. Las policlínicas en el interior, cuando muchas veces también fuertemente criticaron a la Intendencia. La Intendencia ha cumplido todos sus compromisos. La Intendencia vive y lucha. La Intendencia no ha tenido mayor inconveniente que los inconvenientes que le generaron, que los que le crearon y que aguantó, resistió y salió y vive y lucha. Pero los que siguen con problemas son los que no pudieron llevar doctores, remedios y a todo el departamento. Los que siguen con problemas son los que han tenido que aumentar las tarifas en un montón de lugares para poder subsistir como empresa pública. Los que siguen con problemas son los que dijeron que iban a hacer saneamiento en algunos barrios y no lo hicieron. Los que siguen con problemas son los que pudieron y que iban a hacer hasta un pozo en Constitución y no apareció. Los que siguen en problemas son otros. No nosotros que, con seriedad, con responsabilidad, hemos cumplido cada una de todas las cosas y seguiremos cumpliendo y seguiremos haciéndolos. Yo creo que en ese tipo de cosas, por ejemplo, la salud, cada 10.000 montevianos hay 78 médicos. Si uno empieza a venir para el norte, cada 10.000 personas que vivimos en el norte hay 14. Carreras que empiezan y que no terminan. Hay escenarios de frontera en donde enfrente salen las cosas cinco veces menos de lo que sale acá. Una represa a salto grande que se lleva millones y millones de salario para gente que no es de salto y que después rompe y no paga. Claramente no quisieron hablar de los temas que había que hablar de salto. Y entonces vinieron y enfocaron pura y inclusivamente. La gente que sigue viviendo los asentamientos, la gente que sigue sin tener las necesidades básicas, la cantidad de problemas que quedaron de solucionar y no solucionaron. Entonces cuando viene Michelini o cuando viene algo, directamente se ganan los titulares y todo pegándole a Germán. Pero no dicen nada de lo que van a hacer. A nosotros nos gusta hablar de lo que hicimos por salto. En verdad hay una realidad de cosas que la gente las disfruta día a día y que se hicieron. Y que es la que queremos seguir haciendo agregándole los temas de vivienda, los temas sociales, los temas del trabajo, los temas del costo de las empresas públicas, los temas de salud, educación, los 300 policías que faltan y tantas cosas más. Que es lo que vamos a luchar hasta el final. Ya tenemos varios mensajes que tienen que ver con lo mismo. En el bloque que viene vamos a hablar de la intendencia de salto y de los números de la intendencia de salto porque sin duda han estado en el tapete. Uno de los ejes de la campaña... Y los números del Uruguay. También hablemos. Porque en verdad los únicos números que han querido estar en el tapete son la intendencia de salto. Y los números del Uruguay son realmente preocupantes en serio. Para terminar de mostrar... Y yo lo he transmitido a la hora de debatir. He estado a la orden para debatir con todos los candidatos a vicepresidente. Sin tocar los temas de Pluna y de Ancap. Y sí incluyendo la intendencia de salto. Nadie llevó el apunte en ese escenario. Y después también para discutir todos este tipo de planteos que me parece que son importantes para que la gente lo tenga claro. Y cuando... Si en algún que otro momento no soy el vicepresidente de la república y finalmente se define por mi sector, por mi grupo y finalmente yo entiendo de que hay ambiente para que yo siga siendo el intendente voy a estar dispuesto a debatir con todos aquellos que quieran ser candidatos a intendente de salto. Todavía falta igual para... Todavía falta pero digo... Para plantearle fuertemente la decisión política de lo que creo en el intercambio de acuerdo a lo que puedan ser los puntos de vista. Sin agresiones. A mí no me gusta el tema de agresión. Me parece que realmente... Pero aparte hay programas en los cuales se puede debatir sin agredir. Yo creo que hay un montón de temas que se pueden intercambiar ideas. Incluso se puede armar una muy buena cadena departamental. Que todos los medios puedan cubrir. Y sin... Ya le tiro la idea. Y más cuando hay tantos problemas sin hacerse los graciosos. Porque si usted es gracioso y tiene genialidad, pero tiene todos sus temas solucionados. Yo entiendo. Pero si usted tiene realmente correntadas de agua por todos lados y ha generado problemas realmente tan serios, me parece que hay que usar ese ingenio para otra cosa. Uno de los temas que más preocupa a la población de cara a esta campaña electoral... Hay dos o tres. Pero hay uno que ha venido creciendo. Y además es uno de los cuales el Partido Colorado más ha trabajado, que es el tema de la inseguridad o seguridad según como se lo mire. ¿Qué diferencia notás vos con ese tema ahí específicamente entre el interior y la realidad de Montevideo? Muchas. Yo creo que entre el Frente Amplio y nosotros. Primero que nosotros estamos convencidos que no se combate la droga dando más droga. Y eso me parece que no es un tema menor. Segundo que nosotros, por más que no cause simpatía, a nosotros nos parece que la frontera tiene que estar custodiada por nuestras fuerzas. Porque la droga entra desde afuera. Por lo tanto, quien nos pone droga en el Uruguay nos ataca como nación. Por lo tanto, nos tenemos que defender desde ese sentido. Tercero, porque en realidad han desmantelado las fuerzas nuestras. Hoy a Salto le faltan 300 policías para poder generar todo un escenario en la zona metropolitana. Entonces nosotros acá se lo podemos hablar, lo podemos conversar, pero claramente tenemos que poner medidas de seguridad porque la gente tiene que tener la tranquilidad de no sentirse vulnerada y volver a cosas sencillas. Que tus hijos salgan y vuelvan. Me parece que en ese tema hay diferencias importantes. Principalmente aparte, atrás de cada hecho de violencia, atrás de la violencia de género, atrás del golpe a una mujer, atrás de cada una de esa crueldad que hay de violencia en muchos casos, está la droga. O sea, hay que combatirlas fuertemente y contener a aquellas personas que lamentablemente puedan estar afectadas por este problema. Después también, en todo lo que puedan ser los diferentes planteos, en las empresas públicas, se pelean las empresas públicas para ver quién hace la obra más grande en Montevideo. Yo quiero que les llegue la cuenta lo más barato posible a la gente. Y después también, quienes han ocupado cargos nacionales. De la gestión anterior del gobierno, de la intendencia, a no ser uno o dos, todos han ocupado cargos nacionales en estos años. ¿Qué lograron para Salto? ¿Qué consiguieron para Salto? ¿Qué trajeron para Salto? Por lo tanto, me parece que eso es lo que a nosotros nos ha generado esta división o esta rebeldía de definitivamente que se pasa una campaña en donde casi nos hablaron de estos temas que teníamos que hablar. Y que me parece que son los temas que tenemos que hablar. Uno tiene la percepción de que al Partido Coronado le está pasando algo con algunos matices, pero algo similar a lo que ocurrió en la anterior campaña, más allá de que en aquella el fenómeno de Pedro era como una gran novedad, que es que a partir de los números de las encuestas nacionales parece quedar en un tercer lugar donde no está demasiado cerca de la posibilidad de entrar a un voluntario. A pirada comenzó. Sí, a pirada comenzó. ¿Qué percepción tienen ustedes, más allá de los números? Es una elección dificilísima, es una elección durísima, pero que la gente no votó todavía. Y que al final del día faltan 13 días y nosotros no estamos fuera de esta elección. Hace 10 años no corríamos, no teníamos una sola chance. Hace 5 era hasta donde crecíamos. Ahora hemos luchado, hemos recorrido cada kilómetro, horas, ausencia permanente en todo. Nos hemos matado y la vamos a pelear hasta el final. Y la percepción que tenemos es eso, que todavía tenemos chance y hasta que nos cierre la última urna vamos a confiar en cada voto de que nos puede ayudar para ir al balotaje y tener la esperanza de ir al balotaje. La situación electoral en el sur, ¿te parece que está cambiando? En Montevideo y Canelones. Yo creo que en cada escenario donde se pudo empezar a visualizar candidato y programa, definitivamente la gente empezó a darse cuenta que Pedro está pronto. Y que es mejor candidato que varios candidatos. ¿Mejor que varios? Mejor que, sí, para mí que todos. Pero digo la gente en sí que empieza a percibir, yo lo visualizo de entrada, soy su compañero de fórmula, digo, pero el resto de los ciudadanos empieza a ver los debates, empieza a ver los planteos, empieza a ver el manejo de cada tema y dice, bueno, este es el mejor, este es el que está más preparado. Y yo creo que eso lo visualizó el Uruguay entero y que mucha gente está viendo que se preparó tanto, que está tan capacitado, que muestra su escenario presidencial y está dispuesto a darle ese voto. ¿Dejó de pesar el apellido de Bordaberri en Bordaberri? ¿Es complicado? No, no es que es complicado, es algo que siempre estuvo. Hay un cuento ahí que siempre, un gordito que jugaba de nueve. Ojo con los gorditos. No, no, pero digo, una pancita importante. Pero un jugador de esos que la pisaban en el área, la metían de todos lados y es un gordito que paraba, jugaba muy bien, muy bien. Entonces un día le preguntaron, che, mirá si no tuvieras esa pancita, ¿cómo jugarías? Y dice, bueno, era, no sé, siempre la tuve. Esto es lo mismo, él siempre fue Bordaberri. Él escribió su propia historia, él tiene su propio libro, él es su propio camino. Y su camino de 15 años de vida pública son intachables. Un gran ministro, un gran candidato, es una gran persona, está muy preparada. Yo creo que es de los mejores uruguayos. Yo lo voy a seguir evaluando y siempre voy a seguir hablando de acuerdo a lo que él ha mostrado como es. Y yo creo que es el mejor y creo que al Uruguay le puede aportar mucho como presidente. Por lo tanto, por encima no entraría en los escenarios de los apellidos. Mirá, yo soy Coutinho Rodríguez, el hijo de un funcionario público de una maestra. Y soy el candidato a vicepresidente de lo que para mí es el partido más grande de la historia. Acompañando a él que es Bordaberri o también enfrentando a un cendí o enfrentando a un lacalle que han generado otras historias que son distintas a las mías. Cada una con su historia. Pero me parece que... ¿Cómo te puedo decir? Yo tengo cuatro hijos, hay uno que se llama igual que yo. El que se llama igual que yo tendrá que hacer su propia historia más allá de que yo sé que le va a pesar llamarse como yo. ¿Se entiende? Y hasta capaz, en varios escenarios, le marca un poco la agenda de su futuro en la vida, que no sé si estuve bien. Si eso está bueno. Y no sé si está bueno. No sé si recomendarle a los futuros padres que le den el nombre a sus hijos. Yo lo hice con orgullo. Mi hijo mayor se llama como se llamaba mi padre. Mi hija como mi madre y mi otra hija como mi señora. Y este como yo. Pero lo habíamos tomado desde ese contexto. Pero los apellidos o las propias historias las construye cada una. Yo estoy intentando construir la mía. Y yo creo que Pedro construyó la de él. Y lo hizo muy bien. Con esa mochila de los prejuicios. Y está claro que a él nadie le regaló nada. Si hay algo que todo le pasó, todo le costó el doble. Te invito a que vayamos a la pausa. Y después nos venimos para hablar de temas también que tienen que ver con la gestión de SAT. Arriba. Sé que hay un montón de mensajes. Como siempre. Ustedes saben que en los programas electorales vamos haciendo lo que podemos. Ya volvemos. Pepe al Senado. Manuela Diputada. Juntos por tercera vez. ¡Gracias! Dicen que la familia no se elige pero siempre te toca la mejor que podrías haber tenido y aunque no siempre estén todos juntos y cada uno haga su vida a su manera cuando más los necesitas están ahí de la forma que sea para acompañarte sin preguntar por qué por eso es tan importante la familia pero cuando seas más grande lo vas a entender mejor No espere a que sea tarde y tener que lamentarse en Alarmas Sense Tenemos tecnología homologada en Alarmas para Incendios pero además contamos con un staff de profesionales que lo asesorarán en obtener los permisos y habitaciones correspondientes Alarmas CELSE Rincón 49 Todo el poder de la naturaleza al servicio de su salud Milton Viera Probada trayectoria y resultados notables en medicina natural y etoecología Venta de plantas medicinales y un amplio conocimiento de cómo utilizarlas Milton Viera Milton Viera y punto 19 de abril 861 Teléfono 23704 Tenemos problemas de seguridad, salud y educación El vallismo siempre ha trabajado en esto mirando siempre adelante y desarrollando acciones sociales junto a la gente El 26 de octubre vota por vos, vota por tu barrio, vota por tu ciudad, vota por tu región, vota por el interior, vota por el partido colorado Vótelo con la lista 1 del partido colorado junto a Molín y Germán El 26 de octubre vota por vos, vota por tu barrio, 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 ¡Gracias! 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 Manuela Diputada, juntos por tercera vez. ¡Gracias! 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 ¿Cómo es la situación económica y o financiera de la Intendencia de Sartre? ¿Cuál es la situación? Yo creo que ese es un tema que realmente se ha impuesto en la campaña, que definitivamente era como te decía hoy, para no hablar de todos los demás, porque podríamos empezar a hablar de varias situaciones en todos los escenarios y realmente quiso ser eje de campaña. La Intendencia está al día, la Intendencia vive y lucha como ha vivido y ha luchado todo este tiempo, y a la vista de los salteños está todo lo que hicimos. Yo creo que en verdad y en realidad juega a favor los 51 meses de piscinas, de hogares, de todo lo que se ha hecho, sin cobrarle un solo peso de más a los salteños, estando al día en todos los salteños. Los funcionarios algunos ganan hasta el doble de lo que ganaban, no se ha tocado horas. ¿Han salido turísticamente también ingresos en todos sentidos? No, han tenido mayores dificultades en todo ese sentido. En realidad también acá lo que pasó fuertemente ya lo manejaron en su momento, hay un 70, un 80% de lo que es con la patente y con todo, que no lo maneja directamente la caja de la Intendencia y que eso ha quedado dependiendo, y después cuando termine esta etapa seguramente lo vamos a hablar. Y si no aquellos que han manejado diferentes situaciones de cómo lo pueden hacer mejor que nosotros, lo van a tener que poner a consideración después de octubre. El 27 de octubre termina la elección nacional, terminamos de hablar de salud, de educación, de trabajo, de saneamiento, de UTE, de represa de Salto Grande, Ministerio del Interior, de ANCAP, terminamos de hablar de todos los temas, de todos los temas y empezamos a hablar de la Intendencia de Salto. Y ahí yo estoy a consideración de todos los salteños que van a ser intendentes para intercambiar y hablar. Y después definitivamente cada una de todas las cosas que hemos hecho y que vamos a hacer, en todo sentido, hasta se generó la posibilidad de debatirlo y quienes venían diciendo, después dijeron que no al debate. Por lo tanto, claramente fue una artillería de campaña, fuertemente, en donde en realidad me parece que en muchos casos, como te decía, con éxito, porque se generaron el ruido que tenían que generar, pero después la situación de la Intendencia, hasta lo que hemos hablado, el déficit de la Intendencia. ¿500 o 500 y pico? Sí, 70, 80 millones de pesos por año. De pesos. Cuando tenemos un país con una deuda externa de 34 mil millones de dólares, cuando solamente ANCAP debe más de mil millones y tiene un déficit de 200 millones. Cuando el propio Lescano vino acá, o varios dirigentes o Astori el otro día hablaban y decían que a diferencia de nosotros, los partidos tradicionales, ellos siempre creen que este tipo de cosas son las grandes inversiones que el país necesitaba. Entonces, el país la necesitaba. Salto no. En salto está mal boletos a 6 pesos. En salto está mal que los jubilados que pagaban hasta el 75% en el hogar de ancianos, algunos más ya no paguen. En salto está mal salas velatorias dignas. En salto está mal piscinas para los que realmente no pueden ir a ningún club donde se pague cuota. En salto está mal bitumen. En salto está mal cordón cuneta. En salto está mal un refugio. En salto está mal un hogar transitorio para mujeres golpeadas. En salto está mal todos los servicios que hemos brindado sin cobrar un solo peso a los salteños. Bueno, para mí no. Y si el costo es que el costo país, algunas que otras piscinas, que podrían estar presupuestadas en 10, 12 millones, en menos de 10, y terminen saliendo 12 millones, estamos dispuestos a hacerlo. Y después tenemos la viabilidad de que definitivamente a usted le parece bien que usted vaya, pague su impuesto, pague su contribución y AFE, que es rica, que tiene presupuesto, que tiene directorio, que paga estudios internacionales y nacionales. No le pague la contribución a la intendencia de salto cuando tiene las propiedades de ingresos de salto por ambos lugares o que tiene en frente una de las propiedades más ricas de salto en frente al shopping o la propia estación Midland. ¿Les parece justo? Bueno, a mí no. Yo creo que nos tendríamos que poner todos los salteños espalda con espalda para conseguir cosas para salto y no enfrentar a salto. Y después, quienes ocuparon lugares de responsabilidad, lugares nacionales, en la salud, en la OPP, en varios temas. ¿Qué consiguieron para salto? Yo le puedo decir que hicimos nosotros. Por lo tanto, por primera vez en la historia no se le debe a empresas públicas. Hay un montón de temas. Y todo lo demás hemos ido cumpliendo cada uno de todos los compromisos y vamos a seguir cumpliendo. Y si no, los que vengan digan cómo van a ser. ¿Le van a sacar horas a los funcionarios? ¿Le van a bajar los sueldos a los funcionarios? ¿A cuánto van a cobrar el boleto? ¿Qué va a pasar con los servicios que ya brindamos? ¿Cómo van a ser si, aparte de todo, ellos creen que pueden ser más eficientes manejando los números? Claramente ese es un tema para la otra campaña, ¿no? No, pero yo le pregunto hoy tanto tema. ¿Qué servicio en salto se cortó? ¿A qué funcionario se le debe? ¿Casto público social? ¿Los hogares pararon de funcionar? ¿Dejamos de llevar los médicos? Acá los que están en problemas son los que le faltan ambulancias en el interior, las policlínicas vacías o sin médico. Los que están en problemas son los que el combustible o la nasta cuando lo va a poner sale 42 pesos. Y que tienen que seguir aumentando para poder llevar eso. No nosotros. La intendencia va a ir llevando sus problemas como los llevó los 50 meses. Porque siempre tuvimos problemas. Decidimos no quejarnos. Ahora generó un hecho puntualmente político, planteado por determinados temas políticos. No de todo el Frente Amplio. Porque como siempre, esto no está separado por buenos o malos. Hay gente realmente seria, responsable en todos los partidos. Y por lo tanto, cada una de todas las cosas siempre se pudieron ir manejando y solucionando como fueron los 50 meses. Mire, yo soy una persona realmente expuesta. Si usted mira, tengo redes sociales, Facebook, tengo Twitter. Si usted mira mi Facebook y mira mi Twitter, yo debo tener hasta más de 20.000 Twitter. Lo tengo hace 4 años. Usted va a ver que allí nunca surgió una agresión. Nunca surgió absolutamente nada. Y se piensa que en Salto durante 50 meses no hubieron problemas. ¿No se imagina? ¿Sabes cuántas veces yo llamé al Presidente de la República o a las personas cercanas para ponerme a la orden para solucionar el problema? ¿Te imaginas la cantidad de cosas que tuvimos en salud, en educación, en vivienda, en asentamientos, en inseguridad, en temas violentos? Usted piensa que fue todo lo que... No, fuimos serios. ¿Te imaginas la cantidad de veces que fuimos a Montevideo y volvimos con las manos vacías? Cuando hubo 15 millones de dólares en la emergencia distribuidos para otros departamentos y no a nosotros. Allí los salteños tenían que ponerse del lado político o del lado nuestro. Después, cuando nosotros se lo planteamos al Presidente, empiezan a venir el escenario de distribuir los otros millones. ¿A cuál asalto le corresponde un millón? Todavía no lo cobramos. ¿A usted le parece bien que el Ministro Pintado, que tenía en pantalla nuestra el adjudicarnos los diferentes pagos durante mucho tiempo, al otro día que paga manda un comunicado? Realmente ha sido poco serio todo esto. Y algunas que otras personas se han dedicado a hablar mucho más de nosotros en vez de qué proponen. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. La gente juzgará. Nosotros hemos tenido una manera de ser. También hemos perdido. Cuando yo fui candidato y salí octavo de nueve, yo no me enojé con nadie. Seguí siendo el mismo. Cuando fui intendente, yo no tuve grandes problemas con nadie. Yo no he tenido grandes temas con nadie. Me he mantenido de la misma manera siempre. Y así voy a seguir siendo porque para mí el único objetivo no puede ser una elección, un triunfo. Porque el 27 hay que seguir siendo salteño, hay que seguir viviendo, hay que seguir estando en un montón de cosas. No se termina el mundo. En estos días, meses que por la campaña nacional estás yendo y viniendo de Salto, ¿no? ¿Cómo evaluás el funcionamiento de la Intendencia sin tu conducción? Yo creo que Salto creció y avanzó. Las obras hablan por sí solas. Es producto de un equipo, producto de que la gente trabajó. Yo recorro todo el país, este es el mejor departamento. Y acá realmente hay un montón de cosas increíbles. Salto es salto. Y no importa quién lo gobierna, no importa. No puede ser de Salto si lo gobernás y no ser de Salto si no lo gobernás. Porque Salto, al final del día, ¿cuál es mi responsabilidad? Solo la Intendencia. Todo lo demás coordino actividades. Y se coordinan actividades. Pero no son mi responsabilidad. Yo creo que el funcionamiento de la salud, el funcionamiento de todo lo demás, también tiene que pensar de la represa de Salto Grande. Que en todo lo que habíamos quedado previsto. Y en tantas cosas más. ¿Qué ha pasado? Por lo tanto, me parece que haber centrado pura y exclusivamente el tema en Salto es no haber mostrado que había propuestas que se podía hacer distinto. Haber centrado la campaña solamente en la agresión, también. Me parece que, si usted tiene cosas para mostrar, tiene cosas para lucir, cosas para decir. ¿Por qué agrede? Tú durante buena parte de este período, como Intendente, llegaste a muchos acuerdos con ADOMS. Con relación a los últimos tiempos, ¿te sentís un tanto decepcionado? No, yo sobre decepciones y no decepciones voy a hablar después del 27 de octubre. Porque también, yo como Intendente de Salto hace como 80 días que no soy. Por lo tanto, también estoy al mando, es mi responsabilidad todo lo que pasó, todo lo que va a pasar, y ahí estaré el 27 de octubre nuevamente. Pero yo accedí a ser parte de integrar un grupo y un equipo cuando integré una fórmula. Por lo tanto, yo me debo a ese equipo y a ese candidato. Los temas de Salto son míos, por lo tanto me quedan 13 días para que cuando yo vuelva, empezar a hablar cada uno de todos los temas de Salto y con todos aquellos que hablaron de Salto y de mí. Y con todos aquellos que cuando tuvieron para conversar o hablar, también algunos, como Maricel Calfani, Partido Independiente, optaron por defender con orgullo y claridad. Y otros vieron una oportunidad política y se sumaron o quedaron quietos. Con todos ellos, llegará su tiempo para conversar, para hablar, para intercambiar. No es esta elección. No es esta elección en donde yo accedí a ser candidato a vicepresidente e integro un equipo. Muchas veces en Montevideo, cuando se planteaba, el equipo decía, no, pero no puede ser eje hablar del tema de Salto. Porque hay que hablar de esto, de esto. Y yo tenía que acceder o no defenderme. Y a de OMS, yo he tenido de las mejores relaciones con muchos de ellos. He hablado siempre y me parece que es parte del escenario poder seguir hablando. Si ellos defienden lo que tengan que defender y yo estoy tranquilo que tengo que defender a Salto. Ellos tienen que defender su tema, sus escenarios y para eso están y esa es su tarea. Mi tarea es defender a Salto y a los salteños. Lo voy a seguir haciendo con la misma manera de lo que lo venimos haciendo. Y yo creo que siempre, cuanto más diálogo, más oportunidades y más posibilidades. Pero acá no se terminó hablando de la gente que vive en asentamientos. Acá no se terminó hablando de la cantidad de dificultades que hay. De la cantidad de problemas que hay. Y se terminó hablando de la intendencia. Que aparte no se terminó hablando de los maestros y de la cantidad de gente que gana muy poco. Se terminó hablando de los que más ganan. Porque muchos de los que más ganan son los que trabajan en la intendencia. Por tanto, acá se terminaron hablando casi de temas puntuales y no de los temas del hospital. Si hay remedios y los doctores y la policlínica. Las carreras que quedamos. Del pozo que se prometió en constitución. Desde la cantidad de cosas que podríamos haber terminado hablando, no se terminaron hablando. Terminamos hablando de toda la intendencia, la intendencia, la intendencia. Bueno, mire, el hospital, la salud, el que usted pide el número por un especialista y se lo dan para diciembre. Tantas cosas no terminaron hablando de esta campaña. Y se terminó hablando sobre ese escenario. Por lo tanto, yo con ADEOMS y con quien tenga que hablar. Todo va a ser cuando yo vuelva a ser el intendente de Salto. Que eso está a menos de dos semanas. Apelo a tu capacidad de síntesis porque estamos sobre el final. ¿Qué les resta en esta campaña, en estos 13 días finales que vienen? ¿En Salto por lo pronto cuándo cierran? En Salto el sábado. Este próximo sábado. En Calle Uruguay a partir de las 19 horas, 18, un poco por allí. Creo que ahora lo están definiendo en una asamblea. ¿Qué nos resta? Yo la tranquilidad de saber que yo estuve siempre. Yo he estado siempre. Yo soy de Salto. Hay algunos que vinieron ahora y van a seguir viniendo ahora. Yo voy a seguir estando. Mis hijos viven acá, mi gente está acá. Yo estuve, estoy y estaré. Hay algunos que solo han venido o solo han aparecido ahora porque hay campaña electoral. Y esa tranquilidad es para siempre. Y yo lucho por lo que creo, en el acierto o en el error. Mirá, la arreo un montón de veces. Pero acerté varias también. Acerté varias. Cada vez que veo y recorro mi departamento y veo los caminos y veo el alumbrado y veo la gente que sube gratis al ómnibus, veo la gente del ómnibus nuevo y veo las calles, veo el bitumen y veo las piscinas en los barrios y veo la cantidad de cosas al costo de lo que fue una decisión política de que nada le cuesta a los salteños más de lo que ya pagaban como impuestos o pagan como impuestos. Es algo que yo celebraré toda la vida. Como intendente de Salto, en estos casi 60 meses que estuve, pude aportarla a mi departamento. Y eso es para siempre. Como candidato a vicepresidente, tengo una ilusión, tengo un sueño y hasta el 26 de octubre, hasta que no cierre la urna y no haya votado el Uruguay entero, voy a seguir soñando de que puedo ser el vicepresidente de este país. Muchas gracias. En el bloque que viene, conversamos con una de las candidatas a diputadas específicamente del Frente Amplio, nos acompaña Manuela Muti y como ustedes verán, nos queda un bloque todavía por delante. Ya volvemos, gracias. Pepe al Senado, Manuela Diputada, juntos por tercera vez. ¡Gracias! Dicen que la familia no se elige, pero siempre te toca la mejor que podrías haber tenido. Y aunque no siempre estén todos juntos, y cada uno haga su vida a su manera, cuando más los necesitas, están ahí, de la forma que sea, para acompañarte sin preguntar por qué. Por eso es tan importante la familia. Pero cuando seas más grande, lo vas a entender mejor. No espere a que sea tarde y tener que lamentarse. En Alarmas CELSE, tenemos tecnología homologada en alarmas para incendios. Pero además, contamos con un staff de profesionales, que lo asesorarán en obtener los permisos y habitaciones correspondientes. Alarmas CELSE, Rincón 49. Todo el poder de la naturaleza al servicio de su salud. Milton Viera, probada trayectoria y resultados notables en medicina natural y etoecología. Venta de plantas medicinales y un amplio conocimiento de cómo utilizarlas. Milton Viera y punto. 19 de abril 861. Teléfono 23704. Soy Hugo Barra, candidato a diputado por el Partido Colorado. Y quiero mi oportunidad este 26 de octubre. Somos una nueva opción con honestidad y servicio. La histórica Lista 1, el 26 de octubre, cuenta con vos. Y contamos todos con vos en el Partido Colorado. Vótelo con la Lista 1 del Partido Colorado, junto a Morín y Germán. Lista 1 de Leal de la P效ona de Proximación. Si está pensando en una fiesta de casamiento, 15 años, un aniversario o una reunión empresarial, piense en una empresa seria y responsable. Boruchovas Servicio de Fiestas. En el lugar que usted disponga, variados menúes, finos lunch, asados con cuero, show de carnes, mesas de ensaladas y mesas buffet, variedad de platos fríos y calientes y exquisitos postres, porque lo bueno no tiene por qué ser más caro. Boruchovas Servicio de Fiestas. Informes y presupuestos por el 099-7304-42. Informes y presupuestos por el 099-75. ¡Gracias por ver el video! 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 El MPP como consigna histórica tiene lucha por la liberación nacional del socialismo, que es la consigna histórica de la organización que lo fundó. Yo creo que en ese marco nosotros como organización los planteos que llevamos son ese, el de la autogestión, la autogestión de los trabajadores, eso se lo va a defender. La productividad, el país productivo y solidario que fue consigna del Frente Amplio en las elecciones pasadas, el producir con solidaridad dentro. Y creo que Salto todavía tiene un desarrollo productivo que todavía no fue explotado en sus capacidades. Entonces en ese marco yo creo que hay muchísimo por hacer y que un diputado del departamento del MPP, uno de los roles que tiene es ese. Y otro de los roles es el tema de la mujer. Nosotros las mujeres hemos sido socialmente excluidas de un montón de cosas y el apoyo en la ley de cuidados y el desarrollo de esta ley en el departamento con un apoyo de la diputación yo creo que va a ser fundamental. Porque la pobreza en Uruguay y en Salto, sobre todo en Salto, son mujeres jóvenes jefas de hogar. Entonces ahí vamos a tener que llevar propuestas serias y buscar caminos a ser andados en ese aspecto. Apelo un poco a tu capacidad de síntesis porque en la tele es verdad que el tiempo se va muy rápido. ¿Qué expectativas tienen para el 26? Muy buenas. Yo creo que muy buenas. Nuestro corazón sin duda, hay un dicho con razón y corazón que tiene el MPP. Nuestro corazón quiere que sea en primera vuelta. Y una de las cosas que tenemos y que tiene la izquierda es que a último momento metemos mucho corazón y metemos mucha garra. Entonces realmente tengo expectativas de que esas situaciones a nosotros nos mueven. La izquierda se constituyó a partir de la lucha y sabemos luchar, sabemos andar caminos difíciles. Entonces yo creo que esto es un escenario difícil, pero bueno, a no desanimarse porque es posible, hay posibilidades. Y bueno, en el caso de que sigamos de campaña un mes más, yo creo que no tengo duda de que el Frente va a llegar al tercer gobierno. Porque a la vista están las cosas que se hicieron y creo que como dijo el Pepe, ningún chancho vota a Catibelli. O sea, creo que ningún chancho va a votar al que lo va a carnear cuando tenemos un montón de propuestas que plantean la eliminación de las 8 horas del peón rural, que plantean la modificación de los consejos de salario, que plantean la eliminación de la ley de seguridad, de responsabilidad penal por parte de los empleadores. Cuando plantean que los directores elijan a los profesores, o sea, algo que no tiene cabeza por amistad, lo vas a elegir por amiguismo. No se dan cuenta que este mundo está cambiando. Yo creo que ese es un mensaje que quiero dejarle a la población, que hay que defender las cosas que ganamos. Hay que defender las cosas que nos defienden a nosotros, al pueblo y a los trabajadores. Bueno, más allá de que nos hiciste perder como auspiciante a Catibelli, muchas gracias por acompañarnos. Y como le deseamos a todos los candidatos a diputados, bueno, que cada uno tenga los votos que se merezcan. Bueno, muchas gracias. Que eso funcione bien en democracia. Gracias, gracias por este espacio. Y bueno, saludos a todos aquellos que se encuentran en sus casas mirando Canal 4. Bueno, muchas gracias. Amigos, ustedes saben que tenemos, bueno, el canal en YouTube, la cuenta en Facebook, en Twitter y demás. Muchísimas gracias. Hubo, como suele haber muchos mensajes. Disculpen que no podemos prácticamente leerlos, porque en estos días de campaña ustedes comprenderán. ¿Te puedo decir un detalle? ¿Cómo no? Dígame, dígame, dígame. Si Pipo nos deja que sea el director. Me quedé muy preocupada. Sí. Hoy, cuando escuchaba al anterior entrevistado, de que no le preocupa el déficit y la evolución del déficit de la intendencia. Porque yo tengo números que son realmente preocupantes. Dígame. La intendencia de Malaquina, tenemos 112.671.077 de déficit. En la de Ramón se redujo a 68.544.594. O sea, se redujo a la mitad. Y ahora, o sea, estábamos hablando de 68, ahora tenemos 584.744.116 de déficit. Realmente me quedé preocupadísima cuando escuchaba que no le preocupaba el tema de las deudas y del déficit de la intendencia. Muy bien. Porque son deudas nuestras. Les decía entonces, ahora sí, Manuela, nos vamos. Si no, no sacan del aire. Este, y ya nos han vido Catibele en la puerta, esperándonos. Les decía que, como ustedes saben, estos programas son un tanto particulares. Y bueno, no podemos leer mayormente los mensajes que ustedes nos envían. El próximo lunes hacemos el último de los programas con esta serie antes de las elecciones del 26. Bueno, vamos a ver si tenemos o no balotage y veremos cómo seguimos. Pero ustedes saben que, por lo general, el factor humano le deja a nuestro amigo y compañero Jorge Rodríguez que se aboque a los temas políticos. Pero bueno, en esta coyuntura también lo hacemos nosotros. El próximo lunes volvemos a estar en vivo. Tenemos, como siempre, las repeticiones del fin de semana. Así que muchas gracias por acompañarnos y que pasen bien. Gracias. 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 Gracias.